Para el desarrollo de la agricultura es necesaria la creatividad y apegarse a los resultados de investigaciones científicas. El creador de este proyecto trabaja de cara al surco, apoyado en diversas fuentes documentales que le han permitido libar las esencias que conducen al éxito. El proyecto ya tiene de 3 a 4 años de haberlo iniciado. Es en un recodo de la vía que conduce a la comunidad de Laurel, en el Consejo Popular Homónimo, donde se aprecian evidencias de que cuando se conjugan ciencia, creatividad, amor y empeño, sí se puede. La misión fundamental que tenemos es producir comida para la comunidad, para el municipio y para todo lo que lo necesita. En correspondencia con lo contemplado en el proyecto, se han creado fuentes de empleo para vecinos de la comunidad y además de la producción de hortalizas se obtienen semillas. Se piensa en la extensión del área de trabajo y en la generalización de las experiencias. Y en el futuro lo vamos a llevar también a las escuelas, vamos a montar un ciclo de interés con los niños de la soberanía alimentaria, de protección del medio ambiente. Es este solo uno de los tantos ejemplos que ratifican lo dicho por el presidente de la República de Cuba al expresar Nuestro pueblo tiene capacidad no solo para resistir, sino que innova, crea y sale adelante con soluciones de desarrollo. Indudablemente, para tener más alimentos y para enfrentar los elevados precios, se impone el trabajo de todos. Circunscribo el concepto de inteligencia creativa a la resistencia creativa a la que estamos convocados. Es la capacidad que tiene una persona para generar ideas novedosas y plantear soluciones originales. Es aquella que permite desviarse de los senderos habituales para encontrar nuevas fórmulas, ayudando así a resolver problemas. El área de Yopi, como se le conoce a esta instalación, confirma que aún en medio de todo tipo de carencias y en medio de la sequía, sí se puede. Es necesario conjugar ciencia, creatividad, amor y empeño. Estos son tiempos de unirnos y de aportar en la búsqueda de soluciones. Ernesto López Garcés, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.